La que paga ganar, 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 la que paga ganar de tres cifras. Visita a tus supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 17-0-1 y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos en la fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota el número 6. En la tercera balota tenemos nuevamente el número 6. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 86-65 86-65 es el número ganador de la noche de hoy, 22 de diciembre del año 2021. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con ese número y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Monte Cristo en el departamento de Bolívar. No se pierda en nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica la que paga ganar. Feliz noche para todos.